...recorte en discapacidad y en otros lados también he visto que dice que quieren sacar la discapacidad de las obras sociales. Bueno, vamos a aclarar esto, no hay ningún decreto que establezca ningún recorte, ningún ajuste en discapacidad. Lo que sí hay, y esto es histórico, es la demora en los pagos a los prestadores. Hay una comunicación oficial del Ministerio de Economía que menciona en la liquidación, la 68, que la van a realizar el 15 de septiembre. Esto es porque están haciendo un tipo de análisis de la redistribución de los fondos, bueno, hay una cuestión administrativa y financiera, por lo cual demorarían un mes y medio más los pagos. ¿Esto qué implica, qué significa? Que los prestadores ya de por sí cobran tarde, cobrarían un mes y medio más tarde. ¿Y cómo nos perjudica a nosotros que integramos el colectivo de las personas con discapacidad? Bueno, el riesgo de la continuidad de la prestación, ¿no? Sabemos que hay prestadores que pueden decir, bueno, yo hasta acá llegué, pero no puedo cobrar con este desfasaje. Exacto, puede pasar eso o puede pasar que se corte la prestación, no puedo seguir trabajando porque no puedo ir ni siquiera al consultorio, y obviamente la persona con discapacidad se queda sin tratamiento. De hecho, si me permiten, de seis amparos que hice en contra de la obra social para Fran, cinco fueron porque no le pagaban a los prestadores. Desde el año 2009 hasta la fecha. ¿Es siempre la misma obra social o en general las obras sociales se atrasan con estos pagos? Es general, algunos más, algunos menos, dependiendo cuántos amparos tengas también cumplen más y cumplen menos. Hay una serie de especulación económica, financiera, porque no dejan de ser las obras sociales un comercio, esto es así, y en esta dilación hay un beneficio hacia las obras sociales. Esto lo he visto como familiar y lo he comprobado en todos estos años. Históricamente, ¿quién tiene que tomar la decisión para que esta situación que se ha perdurado tanto en el tiempo se modifique? Bueno, en primer lugar, el Estado es garantista de este derecho, ¿no? ¿Qué es quien tiene que velar para que esto se cumpla? ¿Cómo la superintendencia regula las obras sociales? Por lo tanto, la superintendencia en estos fondos de redistribución deberían darles en tiempo e informa a las obras sociales este dinero, o bien obligarlos a que los paguen y después que lo recuperen con este fondo. Esto no sucede. Entonces, también hay una especulación por parte de las obras sociales de no me pagó superintendencia, por lo tanto no te pago, ¿no? Esto es un poco lo que viene sucediendo año tras año. ¿Qué termina pasando? Lo que dije recién, corte de prestación o demora, o la demora, y obviamente, bueno, nosotros como familia tenemos que terminar recurriendo a la justicia. Pero me parece importante aclarar que no hay ningún tipo de recorte ni ajuste hasta ahora, por lo que sabemos oficialmente, en discapacidad. Cuando las obras sociales dejan de pagar, ¿es casi imposible para las familias costear por ellos mismos los tratamientos? Sí. Bueno, lo digo desde lo mío, ¿no? Desde lo personal. Es muy caro, es muy oneroso, porque no es un solo tratamiento, son muchos, y no lo podemos afrontar nosotros como familia. Es imposible. 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 ¡Gracias!